Estamos de vuelta aquí en Tribuna, como anunciamos al inicio, ya vamos a estar hablando en este bloque sobre capacitación in company, lo que implica el trabajo en equipo, lo que implica liderazgo, qué importante es saber trabajar en equipo, desarrollar las distintas capacidades de las personas y qué mucho se pierde en las empresas cuando hay mala onda entre las personas, falta de entendimiento, interés, que a veces los directivos culpan a los subordinados y los subordinados obviamente sabemos que las cosas funcionan mal cuando hay malos equipos o malos directivos a veces en la cabeza, de manera que es un tema apasionante, se habla mucho de esto, hay muchas recetas aparentemente mágicas porque fácil es hablar de esto, dar cinco puntos, diez puntos, pero qué difícil es aplicar finalmente, verá, de manera que es un tema apasionante, que agradecemos el tiempo a Adriana Apleyare y es consultora en NEXT, ¿cómo estás Adriana? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, realmente felices de poder hoy contar de qué se trata este desarrollo humano integral de NEXT, donde lo que hacemos es, como lo decías, trabajar directamente con las personas dentro de cada empresa. Justamente, hablamos de entrar en las empresas, verá, o sea, una metodología donde no está el tema de sacarle de allí, llevarla a un instituto porque a veces cuando vamos a un curso mismo en la universidad, queremos pasarnos más, verá, acá se trata de aprender, capitalizar estos conocimientos que ustedes están proyectando. Así es, esto es un trabajo que venimos desarrollando hace tiempo y que finalmente sacamos un producto que está muy orientado a resultados también, tiene tres etapas muy importantes y es un proceso que va durante todo el año, no un proceso que vinimos, capacitamos a las personas y nos fuimos, sino que es un proceso que se hace in company dentro de las mismas empresas, se trabaja la alianza de clientes, los clientes en sí y empieza con habilidades propias del equipo de trabajo, qué habilidades son mejores en uno o en otro personal interno nuestro, ya sean líderes, gerentes, muchas veces tenemos algunos talentos escondidos dentro de la empresa, entonces lo que hacemos es trabajamos con las personas. Una vez que cada uno se identifica donde está y para qué es útil o para qué tiene una mayor fortaleza que otra, entonces empezamos con el proceso de mentoring y de coaching, donde la idea es de que vos sepas cómo transmitir y cómo llegar a toda la área de la empresa y también cómo enseñarles, porque muchas veces yo sé lo que he aprendido, pero no sé cómo decirlo al resto de mis colaboradores y esa etapa es una etapa que también lleva una etapa de taller, una de conferencia y una de que lo hacemos fuera de la oficina como para estar libres también y una vez que tenemos bien identificado esto, hacemos un trabajo de campo, un trabajo donde cada uno aplica estas herramientas y prueba en sus mismas compañías cómo puede ir desarrollando y cómo ir corrigiendo para llegar a tener resultados efectivos. Bueno, se habla mucho del clima laboral, el ambiente, el contexto, no pasamos 8 horas en las oficinas, en las empresas, estamos 10 horas y a veces o siempre llevamos los problemas a casa, qué gusto es decir, llevamos también a casa o posteriormente a las oficinas los buenos recuerdos y que esa empresa que tenemos no sean solamente, como dice un experto en análisis de recursos humanos y motivación, que no sea un vertedero tóxico, sino que sea un lugar de desarrollo y que finalmente eso es una redonda de beneficios para los clientes o para los diferentes públicos, porque son los que reciben el resultado de ese buen ambiente en el que estamos trabajando. Así es y eso se nota, se nota como decías en el clima organizacional, se nota en el saludo desde la atención al cliente hasta el último gerente que está involucrado en esa tarea y ese desarrollo personal que hace que todos volvamos a casa realmente con la satisfacción del deber cumplido, con resultados efectivos para la empresa y que podamos entregar algo, un producto realmente efectivo. Me hablaba justamente del tema de trabajar con cada uno. Por un lado es importante saber los roles que cada uno cumple, pero también saber qué es lo que hace el otro. Porque tan fácilmente a veces juzgamos en las empresas en que sí, sí son grandes. Famoso, todos creen que el único que trabaja soy yo, pero los otros no hacen nada. Y ahí empezar a cambiar esos roles, verá, como para que cada uno entienda y vos digas, che, qué importante es el trabajo del chofer, verá, o qué importante es el trabajo de esta señora que limpia, porque es la forma de ir humanizando y haciendo que las personas entiendan el rol que cada uno cumple, verá, y que a lo mejor ese que caminaba por el pasillo no es que estaba en vano, sino que estaba llegando documentos, no sé, algo, verá. Por eso es importante aclarar que este curso, taller, capacitación que realmente tenemos como producto es muy importante porque lo hacemos dentro de la compañía adaptada a cada necesidad. Porque a veces yo tengo muy buenos resultados en un área, pero necesito trabajar otras áreas o otros campos de la gente que trabaja conmigo. O sea, ustedes hacen previamente un diagnóstico o van haciendo un diagnóstico. Se hace un diagnóstico previo, pero aparte se hace un diagnóstico de cada uno de los integrantes para que podamos saber qué falencias tenemos y sobre qué tenemos que trabajar para llegar a un resultado. Y al final se entrega, obviamente, un informe valiosísimo, verá, que obviamente el empresario directivo, si sabe capitalizar, ahí tiene una joya de descripción. No solo un informe escrito, sino que resultados tangentes, tangibles, porque esas personas ya van a estar entregando resultados. Porque como el trabajo, la capacitación es una capacitación que va a lo largo de ocho meses, entonces es mensualmente se trabaja un área específica, ya sea como taller, ya sea, se le deja tareas a esa persona que va a ejecutar en la siguiente capacitación que tiene y eso hace que realmente sea efectivo este programa. Por eso te contaba de que realmente es un programa que dimos muchas vueltas para que sea de verdad efectivo y productivo, porque hemos hecho miles de cursos, nosotros personalmente, donde salimos y muchas veces no sabemos cómo aplicarlo o en qué me sirve en mi día a día. Entonces, ¿cómo yo corrijo eso que hoy no estoy implementando bien y cómo llego a un resultado productivo? ¿Estos son modelos de trabajo que ya se están aplicando en el mundo? ¿Cómo estamos en Paraguay? ¿Estamos empezando? Acá estamos empezando, por eso es que los capacitadores vienen de España, que es Pablo Álamo, que encabeza todo el programa. Él está como director, él es PHD, trabaja en Madrid y tiene realmente un currículum muy extenso y muy bueno. aparte tenemos un profesor de Colombia y otro profesor de México, que están también haciendo masterados y nosotros que estamos como apoyo desde NEXT. ¿Y el modelo, el método tiene un nombre? No, realmente es un curso, es una capacitación que le hicimos como un modelo aquí a prueba, pero con experiencia realizada en otros países, de hacerlo in company y hacerlo adaptado a las necesidades de cada una de las empresas. Bueno, ¿hasta cuántas empresas van a poder anotarse? Porque me imagino que hay que, o sea, realmente se invierte en esto, o sea, consta que cada vez las empresas quieren ser los mejores, quieren tener los mejores porque los recursos humanos buscan eso, ¿verdad? O sea, queremos estar en las mejores empresas y obviamente tener este tipo, ser los pioneros en recibir esta capacitación, supongo que va a hacer que dentro de poco ya estén garantizando los cursos, ¿verdad? Nosotros tenemos un grupo de 10 empresas que van a poder acceder a este beneficio, teniendo en cuenta de que estos capacitadores, estas personas vienen de afuera y vienen una vez al mes. Ya, y 10 por vez entonces, ¿verdad? Son 10 por vez a lo largo de 8 meses. Bueno, ahí ya escucharon entonces, fantástico. Entonces, Adriana Pleyar, estamos hablando de una capacitación in company. Bueno, ya escucharon todo el resto, ¿verdad? Va de todo, va desde hacer una introspección, descubrir qué pasa dentro de las empresas, qué pasa con las habilidades, con estos recursos humanos, capital humano. A veces digo, Adriana, no es solamente decirle talento humano, cambiarle el nombre, sino que realmente darle el valor que tiene o que tenemos los trabajadores en una empresa, ¿verdad? Así es, y sobre todo que vos sepas en qué sos hábil, en qué sos bueno, cuáles son tus fortalezas y que eso puedas difundir a todos tus compañeros de trabajo, como aquel que tiene otras fortalezas distintas a la tuya, puedan también capacitarte internamente y que yo sepa trabajar dentro de mi ambiente de trabajo. Es decir, con todo esto, lo que se va a crear es gente feliz dentro de una empresa, ¿verdad? Claro que sí, y se va a crear trabajadores felices y sobre todo directivos que van a poder tener mejores resultados en sus trabajos a través del trabajo y de la buena onda que se crea dentro de la empresa. Importantísimo, clave, capital, importantísimo lo que tiene que ver con el clima, el ambiente, los resultados, a gusto, ganar, no perder, pero que también esa alegría, esa felicidad sea compartida por todos y por todas. Agradecemos el tiempo a Adriana Pleyera, entonces, quien compartió con nosotros esta primicia de este sistema de capacitación In Company que se desarrollará desde abril del próximo año. Ya estamos en el último bloque de tribuna, ya están estudios y nos visita luego de la pausa Nelson Zanabria para hablarnos sobre el próximo Dakar 2018. Nos hacen Paraguay, pero ahí estará Paraguay presente. Ya volvemos. Paraguay.